Son muy odiosas, pero ahí está, es como un doblaje, pero es un vídeo en el sentido de que por encima de la nada o de un tema tienes que hacer un guión y que más o menos quede gracioso y encaje. No tienen por qué ser graciosos, pero la tendencia de los últimos años es esa, que los participantes hagan cosas graciosas. Entonces, sería como una wild combo, pero con tema, o a veces no. Es muy parecido a una wild combo, en plan de toma tema o sin tema y tú ya te la des apañas para hacer algo de audio. Pues es un corto en audio. No estoy entrando mucho en los pormenores de qué forma tiene concreta, porque es que puede tener muchas formas, y os voy a poner dos ejemplos. Bueno, el tema que hemos puesto este año en la Navarra Lumparty, por ser súper originales y para nada explotar este tema, ha sido los sanfermines. En la Euskal pusimos tardes y noches deportivas de la radio. Luego voy a entrar en el de la Euskal, porque básicamente lo que vamos a hacer en la segunda parte del taller es hacer el de la Euskal. Y os voy a enseñar más o menos cómo lo he hecho yo y qué problemas me he encontrado y tal. Sobre el tema de esta party, Sanfermines, al final la gracia de esto es coger una forma concreta de contar las cosas, que es a lo que se obliga a poner un tema, y adaptar lo que pasa en la party. Este año yo creo que en el tema hemos puesto claramente que tiene que ser adaptar algo de lo que pasa en la party a este tipo de narrativa. Entonces, claro, la primera duda que nos puede venir a la cabeza es, vale, Sanfermines, pero qué de Sanfermines. En Sanfermines, en los medios de comunicación se ven dos cosas, los encierros y, bueno, tres, los encierros, los parte de heridos y el resto. El resto suele ser, pues, gente de fiesta, borrachos, etc. Bien, el parte de heridos es básicamente una crónica de radio, que tampoco voy a contaros cómo se hace, o sea, pones cualquier radio a la hora en punto, escucháis una noticia y eso es una crónica de radio. Y las retransmisiones de los, perdón, las retransmisiones de los encierros, sí que, oh, vaya, qué bien, no tengo conexión. Las retransmisiones de los encierros sí que son algo más curiosos, digamos. No sé cómo me va la presentación, si es de Google Drive, y no estoy conectado a Wi-Fi de la última. Quizá el cable de red funcionó, vaya dejado de funcionar. ¿Será una rosa? ¿Será un cable? Nadie lo sabe. ¿Avisamos a él? Dame un segundo, hay otro que lo podemos rescatar haciendo un pequeño movimiento de cables. Y si no, pues ya... Avisamos por favor a alguien que mede la contraseña de la Wi-Fi NLP Open Space. Pues, estaría muy bien. Mientras lo voy avanzando, ya que la presentación sí me funciona. Para todo sea que todo haya reventado ahora mismo. Vale. Bien, entonces, sobre el tema de la Euskal, pusimos tardes y noches deportivas de la radio, porque también es un tema que daba para diferentes tipos de narrativas. Luego os introduzco un poco más en el tema de la Navarra Land Party para daros una idea de lo que se puede hacer. A ver, el tema de la Euskal, básicamente me lo sugirió Borja. Y puse tardes y noches por una cuestión muy sencilla. En las tardes deportivas de la radio lo que se hace es retransmitir partidos, uno o varios, últimamente solo uno, porque la liga de fútbol profesional es mierda y se deberían de todos un poco al culo. Y luego lo de las noches fue por ponerle ese otro toque. Al final la radio de noche, ya sea deportiva o no, tiene como otro tono, más sosegado, más calmado, más de análisis y menos del último momento. Entonces, con esos dos tipos de contenido se pueden hacer muchas cosas. Se puede hacer una retransmisión más acelerada, se puede hacer una entrevista estilo en el campo, justo después de lo que ha pasado, de entrevistas a alguien y qué es lo que ha hecho, por qué y esas cosas. Una de las cosas que presentaron, ha quedado un poco mal de decir cosas. Uno de los trabajos que presentaron en la Euskal tenía esa idea, la de una entrevista justo después de un suceso, pero no estaba del todo refinada y sobre todo, que pusimos tres minutos de límite y se fue aquello a siete. Entonces, sí, te lo vamos a poner porque él es de los dos únicos participantes y oye, tenemos siete minutos de pantallas, vale, pero quedó segundo porque no le podíamos poner primero. De todos, tampoco es el que en la temática, o sea, de las dos hubo, hubo una que sí mantenía la temática, que se había puesto bastante correctamente y la otra sí empezó con la temática, un poco por lo menos se encauzaba, pero luego ya nada, luego ya era cualquier otra cosa menos realmente la temática que se estaba pidiendo. Los participantes de esta actividad tienen una pequeña manía que es hacer lo que les salga de la punta de ahí. Sí, sí, tal cual, pero no, yo no tengo problemas en decirlo. O sea, pones un tema que para nada puede encajar con la idea, por ejemplo, de un tráiler de película y no sé cómo, pero lo convierten en un tráiler de una película y voy a decir, por Dios, pero es esto. Claro, si el resultado es gracioso, todos esos compromisos me valen, están bien. O sea, te has pasado el tema por el forro, pero si es gracioso y sobre todo si tiene una duración más o menos aceptable, tres, cuatro minutos, bien. Si te vas a siete, pues no tendríamos otro ser wifi de la zona esta, ¿eh? Sí, sí, sí. Pues si me lo podéis dar, os estaré eternamente agradecido. Sí, sí. De todos modos, la temática en vivo está para algo. Al final, por muy gracioso y muy que cumplas tal... La temática está para algo, pero también hay un detalle. Si tengo dos participantes en una actividad, pues aunque te hayas pasado la temática y la duración por donde sea, no te voy a... Gracias. No te voy a penalizar. Quizá no vas a quedar el primero si hay algo mejor, pero si no hay nada mejor en su globalidad, pues aunque no cumplas con la temática ni con la duración ni con nada de esto... Claramente, claro. Te lo has llevado. Suerte que has tenido. Sí, pero bueno. Bueno. Normalmente. Bueno, vamos a ir a lo que os iba a comentar sobre esto. Un encierro de San Fermín. ¿Alguna vez alguno de vosotros ha oído un encierro de San Fermín en la radio? Porque en televisión están muy bonitos y se ven a los toros, pero en la radio no lo es y lo tienes que oír. Y he encontrado, no quizá el mejor ejemplo, pero nos puede servir de inspiración. Suenan las campanas de la iglesia de San Fermín, lo cual nos anuncia que son las 8 de la mañana en Pamplona. Ahí está el cohete que anuncia que están a punto de salir. Se abre el portón de corrales para que ya salgan a las calles de Pamplona los toros de Miura. Un día más, los cabestros liderando esa manada. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis cabestros por delante y los seis Miuras por detrás, que salen ya rapidísimos rumbo al encuentro con los mozos en esas primeras carreras. Vamos a ver por qué hay uno de los Miura, el Colorado chorreado, el girando hacia la izquierda, lanzando derrotes al encuentro con los mozos. El tiene que tirar al suelo en ese primer tramo, en el ascenso de la cuarta de Santo Domingo. Y en la otra parte de la plaza consistorial están llegando los cabestros. En primera posición, el Colorado se ha ido rezagando. Los cabestros hablan seguido de uno de los carboneros. Y en principio no hay ningún problema a la hora de dar ese pequeño. Pero bueno, se ha caído el colorado. El Colorado se ha caído justo ahí en la curva, Miquel. Cabestros que siguen mandando en la manada cuando se adentran en la calle Mercaderes. Va bien un colorado por la izquierda. Efectivamente, los toros se quedan un poquito más retardados. Hay muchos corredores, pero enfilan perfectamente bien centrados en la calle. A ver la curva de Mercaderes, cómo se comporta. Los toros se han cerrado mucho a la derecha y enfilan ya perfectamente sin caerse ninguno, aunque sí golpeando en la parte izquierda. El último de ellos en Colorado, pero retrasamos un poquito respecto al resto de la manada. Los cinco toros iniciales de Miura van por delante con los cabestros. Y el último, el sexto, el Colorado chorreado rabanero, es el que va cerrando el encierro. Delante de él se pueden poner los mozos. Bonitas carreras, pero ojo, que lanzan derrota hacia el lado derecho. Ahí hay peligro. Ahí ha tenido que tirarse el mozo rápidamente al suelo para evitar poder ser cogido por ese toro, por rabanero. Mientras que los cinco de Miura van por delante con el resto de los cabestros rumbo hacia la curva de Telefónica. Cuando los vemos, como decías, los cabestros, los primeros, encabezando esa manada que actúe compacta con carreras complicadas. Y eso sí, tenemos a los cabestros cerrando. Vamos también, atentos, ojo, ojo, una jornada se acaba de salvar de mi lado. Acabamos de ver a otro congojo con una camiseta azul que ha sido corneado en el pecho. Vamos a ver cómo va la cosa, pero ese toro rabanero acaba de entrar ya dentro de la plaza de toros. Efectivamente, ya está en este último morlaco. Los otros cinco ya han entrado también a chiqueros. Y este último morlaco, como decía este Miura, está en la plaza de toros. La labor de los lavadores es muy importante ahora mismo porque hay muchos motos alrededor de él. Peligro porque el toro se va para la izquierda, para la derecha. Está intentando embestir a uno de los dobladores, a ver si poco a poco consiguen que vaya entrando a chiqueros. No hay manera porque vuelve para atrás. Mucho cuidado con todas las personas que están aquí en este coso, campeones. Este último toro sigue intentando embestir a los dobladores y consigue entrar. Aquí finaliza este último encierro de los San Fermines 2019. Pues esto es, es una retransmisión de algo que está pasando, de algo que tiene cierto ritmo, por lo tanto imprimen cierto ritmo. En este caso, la cadena SER opta por poner a parte de las personas en el recorrido para que puedan ver directamente lo que pasa en vez de contarlo por las imágenes de televisión, que otras muchas radios lo hacen. Es la única peculiaridad que tiene esto. Esto es una retransmisión de algo que va ocurriendo linealmente. ¿Cómo se puede adaptar esto a algo que pase en una party? Pues poniendo una cronología y entendiendo, por ejemplo, a los participantes como un todo o como un toro que va siguiendo un recorrido y que va haciendo cosas. Que va pasando por actividades o cosas así. Esto es una idea. O sea, con el tema de San Fermines se pueden hacer muchas cosas, pero esto puede ser una. Es también muy parecida a lo que, y retomando este momento que estamos ahí, es muy parecido a lo que al final puede dar el tema de tardes y noches deportivas de la radio. Lo de las noches, pues se puede hacer una entrevista en profundidad, una crónica o algo así, como más esudo, pero si te vas a las tardes tienes que hacer una retransmisión de algo. Yo, para dar este taller, he hecho lo siguiente. Visto que solo había dos participaciones en la Euskal y que ninguna terminaba de ser lo que yo había imaginado que iban a hacer los participantes, he dicho, bueno, pues voy a hacerlo yo. Voy a hacerlo yo. De la primera idea que me surgió, voy pidiendo colaboraciones para que me den ideas de lo que pasó en la Euskal, que se pueda adaptar a esto, me voy a hacer un guión, voy a buscarme a alguien que le ponga voz conmigo, que en este caso también fue Borja, y en la última parte que es la de coger el chorizo que grabamos en bruto, editarlo, y hacer que suene más o menos como podría sonar, ya me la vamos a hacer aquí, básicamente. Entonces, todo esto comprimiéndolo a un minuto y medio. No, perdón, un minuto y medio es lo que me ha inspirado. A tres minutos, que más o menos como va a quedar. Una de las adaptaciones para mí mejores de cómo hacer un minuto y medio de retransmisión deportiva bien hecha y que dé un poco el pego, fue una cosa que hicieron en Salvados, cuando Salvados estaba en su versión de Anberra, con los aeropuertos vacíos de esta nuestra España. Entonces, hicieron Carrusel Despilfarro. Yo lo voy a poner. Muy buenas noches, amigos oyentes de Carrusel Despilfarro, viviendo en directo la magia de la aviación, es momento de ronda informativa. Nos vamos hasta Albacete, compañero. Minuto y pasajero. ¿Qué tal, Jordi? Muy buenas noches. Perdón, quiero que os fijéis, ya que estamos así haciendo el ejercicio colectivo, en los detalles que pueden hacer que esto suene y parezca a lo que es y no sea otra cosa, ¿vale? O sea, aquí hay tres elementos muy concretos que hacen que esto del pego como un carrusel y que no parezca otra cosa con ritmo alto, ¿vale? ¡Muchas gracias, Albacete! Es momento de seguir la ronda, es momento de ir a Burgos, aeropuerto de Villafría. ¡Dale, compañero! El luminoso no se mueve en Villafría, de hecho aquí no se mueve en nada. Paisaje se me desatrigo, como podéis comprobar. Ahora espera la vez que lo lleva, aeropuerto Burgos 1, pasajero cero. Suenan los pitos, esto quiere decir que hay pasajero. ¿Dónde, compañero? Nada, rodado, jardín, rodado. No era un pasajero, era un enfermo de la terminal. Falsa alarma, así que seguimos con la ronda informativa. Es momento de irse a León. ¡Adelante, compañero! La emoción crecía por momentos aquí en el aeropuerto de León cuando un pasajero pasaba por delante con su trole, pero no, todo sigue igual. Apurimiento total, aeropuerto de León 1, pasajeros 1, Jordi. Muchas gracias, compañeros todos. Hasta aquí la ronda informativa. del minuto y pasajero en el carrusel de Espírituano. Ahí está. Os voy a preguntar, ¿qué habéis visto que sea muy característico de esto? Igual, ahora no lo percibimos tanto. Los pitidos, ¿no? Los pitidos. El propio ritmo. La sintonía. Y la sintonía. Y la sintonía, sobre todo, no solo a la sintonía, sino la sintonía a todo tramo. O sea, la sintonía está muy presente en este tipo de, y las músicas en general, en este tipo de piezas. Al final estás haciendo un carrusel, quieres darle un ritmo muy marcado, y en este caso hicieron un poco la trampita porque usaron la sintonía de la cabecera para hacer la ronda informativa, pero vamos, que era una sintonía con ritmo y era una sintonía muy alta para que estés siempre conectado a lo que te están contando. Pero aún así lo de los pitos es importante porque, aunque estés conectado con la sintonía y con la voz muy alta y tal, si no tienes algo que te haga seguir estando atento, pierdes un poco la atención. Al final es como los profesores, o al menos los míos, cuando iban hablando y de vez en cuando subían el tono de voz para cambiar el este, precisamente, y que te reengancharías. Así es, así es. Porque claro, la realidad de esto, que también os la voy a enseñar, la realidad de esto es otra, o sea, un carrusel, un tiempo de juego, son, pues, ahora mismo, creo que son como unas 10-12 horas de radio en directo por las tardes. Sí, se tiran todo el fin de semana, vaya, desde el fin de semana hasta... Porque lo de las jornadas agregadas, esto ya no existe, y cada partido se juega una hora para poder vender los derechos de televisión, entonces, esto ya es un formato muy largo. Adaptarlo a esa duración tan pequeña te lleva a hacer, pues, algo más corto y más breve. En este caso es la temporada 2015, pero bueno, es por poneros un ejemplo de cómo realmente esto se alarga y se alarga. No lo vamos a ver todo, pero bueno, para que os hagáis una idea de que al final la adaptación y la realidad son distintas. Claro, llevo tanto tiempo sin decir hola ahora... Bueno, este señor se ha pasado ya dos minutos diciendo que tiene mucho miedo a decir hola ahora porque es que lleva de vacaciones 48 minutos. Puede ser como muchas veces que no tienen noticia y que empiezan a alargarlo... No, y que al ser un espacio tan grande... Sí, sí, que no esté rellenado de alguna manera. El partido da para lo que da, pero si estás en un descanso, tendrás dos bloques de publicidad, pero el resto hay que rellenarlo y hay que hacer que la gente esté enganchada. Decía de hecho Paco González en una entrevista que le hacía que el público ahora decía a lo mejor que el partido haga una sosén y que ellos empezaban a contar anécdotas suyas... Sí, porque la mitad del programa es eso, son anécdotas, chascarrillos, risas, vacilabas entre ellos... O los partidos han marcado dos goles o ni uno. Un partido realmente escuchas bastante poco, salvo lo puntual. Yo suelo escuchar lo de Omar, que cuando el partido es un tostón, hablan de todo, pero una vez ha venido a un avión de, oye, dejados de vuestras chorradas y no sé qué cómo, ni cómo va el partido. Y es que es tan aburrido que es que no sabemos qué decir. Sí, sí, es que es así, obviamente. ¡Eh, perdón, eh, voy! ¡Hola, hola! Comienza tiempo de juego. El de los goles, el de la emoción, el del espectáculo, el de siempre, el clásico, el único, el veterano, el del sonido imprescindible. El de la cadena, el cope. ¡Tiempo de juego! Hoy, hasta las once de la noche, las horas más calientes de la radio española. ¡Tiempo de juego! Mira, ahí están en la técnica. José Antonio Hernández, Antonio Bravo, Javier Rodríguez, Víctor Catalina. Aquí ahora van a mencionar los jefes de todos, Jorge Vía y Carlos Vanaclox. ¡Vanaclox! 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 Bueno, ya veremos. Por favor, luego van a presentar al director. ¡Vanaclox! ¡Vanaclox! Claro, esto no lo puedes hacer en uno de los tres minutos, pero si vas a hacer una parodia de tiempo, tiene que sonar esto. Tiene que sonar a sintonía, al saludo de este tío. Tiene que ser un piso. Entonces, por eso, vais a ver que hay ciertos elementos los que he hecho así. Y esto sí es así, todo lo que quiere decir. ¡Tiempo de juego! ¡Cadena! ¡Cope! ¡Les habla Pepe Domingo Castaño! ¡Dirige tiempo de juego! ¡Aquí en Cope! Esto es lo más absurdo. Todo el verano. Y no se me trae a nadie. Todo el mundo ha encontrado... Ya que no se ponen a hacer el tonto ya con los propios anuncios que viven ellos. ¡El grande único, Paco González! ¡Muy buenas! Lo de los anuncios de los carruseles es otro género. Pero ya veis que la presentación es extensa. Van a empezar a contar fechas y de todo. Pero bueno, un poco la idea la tenemos. La idea va a ser homenajear esto y lo vamos a hacer como mejor se pueda. Tengo el segundo que voy a cambiar aquí la pantalla para que veamos todo en uno mismo. Voy a duplicar pantallas. Y un poquito de zumbido que es muy molesto. Y entonces al final la cuestión es, claro, yo vengo aquí a daros una chapa, pero ¿qué habría hecho yo? Eso es lo que os voy a enseñar. Se encuentra en el archivo. Eso es. Tiempo de encontrar. Uno de los problemas que yo me encontraba al hacer esto es, obviamente, el inicio está muy claro. O la hora comienza tiempo de encontrar y a partir de ahí puedo ir plagiando un poco. Pero, obviamente, con la música del tiempo de juego, pero a partir del primer tiempo de encontrar que está aquí en cursiva, en las primeras pruebas que hice, porque esto obviamente hay que probarlo para ver lo que dura, incluso mientras estás escribiendo, lo mejor es probarlo en el sentido de simplemente narrarlo en alto, o más o menos con el tono que le darías, y mirar un reloj y decir, coño, pues mira, estoy... Una de las cosas que me pasaba era que llegaba a este primer saludo y llevaba un minuto y medio. Más o menos. Aquello no se sostenía. Os he dejado aquí un ejemplo de cosas que... De una cosa que hubo que quitar, pero aquello no se sostenía. A partir de ahí está claro que las presentaciones, las inocuentes y tal, no tienen cabida, lo que tengo que ir es a dar ritmo. Y el ritmo en una retransmisión deportiva de fútbol le dan los goles. A veces también le dan las tarjetas, a veces también le dan otras cosas, pero sobre todo los goles. Que pasen cosas en el campo y que se cuenten. Entonces, uno de los mayores retos de esto ha sido coger cosas que pasaron en la última de Euskal. La ventaja que tenía Euskal es que, claro, la Euskal ya había terminado. Entonces ya sabía cosas que habían pasado que podía adaptarlas a esto. Si no se puede hacer con ficciones anteriores o con ficción directamente y no pasa nada. Aquí lo que empieza en el primer párrafo en Negrita, contamos que el partido está empezando. El partido empieza, tenemos el primer gol, pero hay veces que sí, el primer gol llega muy pronto, pero luego tal. Entonces, aquí destacamos otra cosa. Lo que viene a ser, pues eso, destacar, como destacaría en una jugada de un jugador que no ha llegado a nada, pero bueno, pues lo mismo. En este caso, cogimos lo de las donaciones de San Rey de la Euskal. Otro gol, miren, me va a matar totalmente, no quiero heridos, y menos mi cuerpo, ¿vale? Y esto fue otro gol que tuvimos que quitar porque no cabía. Al final, yo creo que van a ser menos de tres minutos, pero por si acaso lo quitamos. Una tarjeta amarilla, con algo que dio polémica, esto fue lo de Marica, lo hemos transformado en una amarilla. ¿Qué es una amarilla adaptándolo a la Euskal? No me lo preguntéis. Pero, ahí está. ¿Qué significa esto? No lo sabemos. Da igual. Nos podemos auto-pariodear diciendo, mira, lo hemos metido en esto, no sabemos a lo que ni vale, pero no la suda. Y luego, los dos últimos roles, y la verdad es que al final lo improvisamos. Con todo esto, nos ha quedado un churro bien bonito, que os lo voy a poner a continuación, y a partir de aquí, vamos a empezar a, sobre todo, editar un audio. Respecto a la parte técnica de la edición, yo utilizo Adobe Audition porque... Me ha abierto aquí un proyecto que yo no sé lo que es, pero bueno. Yo utilizo Adobe Audition porque a mí me gusta especialmente la representación de la onda que tiene. Estos son manías para lo que vamos a hacer hoy. Yo creo que no hay demasiado problema en hacerlo en otros programas. En Audacity se podría hacer. La primera parte sí que es más fácil porque vamos a coger este churro, lo vamos a escuchar, lo vamos a quitar lo que sobra porque hay cosas que sobran, y lo vamos a dejar así un poquito fino. Eso se puede hacer en Audacity sin problema. La segunda parte, yo tengo más dudas. Pero bueno, vámonos a ello. Ya que os he enseñado bien, os voy a enseñar el churro entero porque son 3 minutos 20. Vais a ver cómo esto está muy desvestido, ¿vale? Si quiere reproducir, porque... Esto, Borja, ya que tú te ofreciste a grabar, está tal cual salió. No, ya me imagino. De la isla, anestesia, es... Venga, de la buena. ¡Ala, Pepe! ¡Tira! ¡Hola, hola! ¡Comienza Tiempo de Encounter! El de las parties, el de la emoción, el clásico, el de la Euskal. ¡Tiempo de Encounter! Bienvenidos a la fecha más esperada de año. Bienvenidos a la Euskal Encounter. Vemos ya a los primeros participantes copando los pasillos centrales del B, que enfila para acreditarse y entrar. En el terreno de juego, Miguel Martínez. ¡Hola, Miguel! ¡Hola, Paco! Efectivamente, unas 2.000 personas están ya listas para dar comienzo a esta party en este soleado miércoles. Gracias, Miguel. Sin duda la cita que todos los 5.000 asistentes estaban esperando. Y ya tenemos el primer gol. ¡Hay gol en el pabellón 1! ¡Gol de los participantes! Un reducido grupo ha conseguido entrar al pabellón antes de tiempo. ¡Espera, espera, espera! ¡Anulado, anulado! La organización lo saca y retrasa la apertura una hora. De momento, participantes 0, organización 0. De momento la party continúa. Estamos viendo un juego elegante. ¿Algo que destacar, Miguel? Sin duda destacamos para bien las donaciones de los asistentes. El bus del Banco de Alimentos... Sin duda destacamos para bien las donaciones de los asistentes. El bus del Banco de Sangre lleva toda la parte abarrotado y las donaciones no cesan. Una actuación brillante de los participantes. Sin duda, un gran ejemplo. ¡Ojo que llega el gol! ¡Gol de la organización! ¡Gol en debates! Los participantes corren sin rumbo buscando la actividad, pero nadie sabe dónde está. Repito, nadie lo sabe. Y efectivamente lo han escondido lo más posible. En la zona de podcast nadie había llegado hasta ahí antes. Participantes 0, organización 1. Todo un gol, todo un gol, desde luego. Tenemos más, más jugadas. Tenemos más jugadas. Continúa el juego en el campo. Pero, 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 ¿qué está pasando? ¿Qué? ¿Qué está pasando? Cuéntanos. ¡Qué feo esto, qué feo! Así no, no, no. Así no. Los participantes han visto en pantalla el vídeo de Marica y no hacen más que corearlo. Pero el árbitro no va a hacer nada. ¿Pero qué significa esto? ¿Tarjeta amarilla? Espérate. Amarilla, lo veo. ¿Aquí lo tiramos solo? ¿Podemos decir que es tarjeta amarilla? No, no, voy, voy a poner... No, no te vayan mucho el río. Luego, luego vas a poner el río. Espérate. A ver. Los participantes han visto en pantalla el vídeo de Marica y no hacen más que corearlo. Pero, ¿el árbitro no va a hacer nada? ¿Amarilla? ¿Amarilla? ¿Pero, pero qué significa esto? No me lo preguntes que yo no tengo ni idea. No sé ni lo que es una amarilla en esto. Bueno, en cualquier caso continúa el juego de la Euskal. De momento empate a uno. Y, ¡ojo, que llega! ¡Cuántas acreditaciones! ¡Gol de acreditaciones! ¡Gol de la organización! Un participante ha comprado una camiseta y enseguida ha visto que la impresión es malísima. Horrible, de lo peor que ha visto en años. El participante ha salido escaldado y con 10 euros menos. Participantes 1, organización 2. Bueno, este partido nos está dejando de todo. Bonita en contra. Mucho movimiento y para tranquilidad de todos, pocos goles. Estamos ya a punto de llegar al último minuto de la party. ¡Ojo, que puede haber un último gol! ¡Se acerca la organización a la área! ¡Ojo, que gol de la organización! ¡Gol con las medallas! Parecía que iba a haber para todos, pero no ha llegado ni a escena. Los participantes se van cabizbajos y sin ninguna medalla. Participantes 1, organización 3. Muchas gracias por la retransmisión. Ha sido un placer para todos. ¡Tiempo de Encounter! Bueno, como veis, grabando se nos va un poco la olla. Primero, pues tenemos que empezar a quitar cosas que sobran. Aquí no es un punto. Según iba grabando, en Audition le das a la M y te ponen un marcador. Pues yo puse marcadores para saber dónde estaban las cosas. Eso que veis, aparte de los fundidos de las luchas. ¡Ah, vale! Sí, sí. Vamos, para dar una rueda de trenza aquí. Sin duda destacamos para bien las donaciones de los asistentes. El bus del banco de alimentos de... Bien. Al repetir, yo hice justo una cosa, que es empezar desde la clase anterior. Sin duda destacamos para bien las donaciones de los asistentes. El bus del banco de sangre lleva... ¿Por dónde voy a cortar? Ahora es mi pregunta, porque teniendo un espacio por ahí, yo creo que no me he perdido mucho a lo que decía Borja, entonces básicamente puedo hacer... Ahora, entonces pasa que empiezas una frase antes de que el otro la termine, entonces luego eso no encaja de todo. ¿Hace falta que cuentes lo que voy a contar yo, Borja? Que si no me dejas sin tallar, gracias. ¡Algo que destacar, Miguel! Sin duda destacamos... De hecho ahí meto una respiración que lo flipas, porque luego aprovecha esa respiración para quitar todo lo que sobra. Al retomar después... Sin duda destacamos... Ahí no hago respiración, así que... Va a quedar más o menos. Juego elegante. ¿Algo que destacar, Miguel? Sin duda destacamos para bien las donaciones de los asistentes. No se nota nada. Vamos a quitar también el principio con cuestiones prácticas, sin mayor historia. Y aquí, que nos liamos nosotros solos con el... Pero el árbitro no va a hacer nada. ¿Pero qué significa esto? Él me pilla la siguiente frase, entonces aquí habrá que... Bueno, la técnica fue la misma, empezar un poco antes. Los participantes han visto en pantalla el vídeo de Marica y no hacen más que corearlo, pero el árbitro no... Vamos a aprovechar el pero, yo creo que ahí es donde podemos cortar. Y el original, el primero, digamos, empieza... ¿El árbitro no va a hacer nada? Pío. Sí, no, 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 así no. Los participantes han visto en pantalla el vídeo de Marica y no hacen más que corearlo. ¿Pero el árbitro no va a hacer nada? Pío. Vale. Yo creo que sí, creo que quedáramos. Bueno, me podéis cuestionar mis decisiones creativas de... Bueno, de edición, porque se puede hacer de varias prácticas. ¿Campo? Pero, 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 ¿qué está pasando? ¿Qué? ¿Qué está pasando? Cuéntanos. ¡Qué feo esto, qué feo! Así no, 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 así no. Los participantes han visto en pantalla el vídeo de Marica y no hacen más que corearlo. Pero el árbitro no va a hacer nada. ¿Amarilla? ¿Amarilla? Pero, pero, ¿qué significa esto? El tartamudeo de la primera vez quedaba más natural, pero compromisis es lo que hay. Voy a aprovechar para quitar también este silencio porque luego me va a joder un poquillo. Bueno, puntualizaciones, por cierto, sobre Orión, obviamente, son hechos muy sacados de contexto porque ni lo de El Grates fue aposta, ni lo de Marica fue aposta, lo de las camisetas nadie lo sabe. El Grates no sé si va a apostar. No vamos a meternos en fregados. Lo de... Lo de las tres... Hay que confiar en que todo es con buena fe, ¿no? Y que son cosas que pasan en el mundo. Lo de las tres fue un error de seguridad que hoy a todos nos puede pasar, pero claro, tenemos que vender algo. Entonces, algo había que hacer. A partir de ahí, más o menos el churro de lo que va a ser la base de esto, ya está. Vamos a empezar a montarlo. Voy a quitar estas cosas que hay por aquí. Salvo la sintonía. ¿Quiero guardar esto? Pues no se lo voy a decir, pero lo voy a decir. Y vamos a empezar al maravilloso mundo del multipista. Bueno, sintonía. Hay otra cosa que, obviamente, el resultado final con... Ahí lo diré. Por Dios, me está... Me está parado, no sé. El resultado final, con un espacio por aquí, van a ser dos cuarenta y nueve. Más o menos vamos a entrar a los tres minutos. Hay dos cosas de la sintonía de tiempo de juego que son maravillosas. Una, que solo dura minuto cuarenta. Y dos, que se puede hacer bucle. Ya os lo debo. Y dos, que tiene una introducción... Larnísima y hasta que se pueda aprovechar algo, pasan diez segundos. Por lo tanto hay que pillar la de ahí. Borja discrepa. El Ola Ola lo puedes usar desde el principio. Borja discrepa. Y lo puedes comprobar si sacas el clip anterior. Si, si. A veces haciéndolo el Ola Ola lo pone antes de que suene el tip y... Si, si, si. Es así. Tienes toda la razón. Es aprovechable. Tienes toda la razón pero yo discrepo mucho. ¿Por qué? Porque lo vamos a homenajear pero no lo vamos a hacer igual. De hecho es que... No, es que tampoco está igual grabado en el sentido de que si hubiese espacios concretos en esta primera frase... Hola, hola. Comienza Tiempo de Encontre. Si fuese un... ¡Hola, hola! Comienza Tiempo de Encontre. Eso te lo hago igual tal y como lo hace él. Como esto está más compactado, mi decisión creativa artística es pasar de todos los primeros 10 segundos de la sintonía e ir al meollo. Pero para mí él tiene razón. Al final le da otra cosa. Si tú empiezas el Ola Ola con la intro que hace al principio y luego cuando ya empieza el redoble de percusión, ya metes el título del programa, le da ya como un empuje bastante inteligente. Es cierto, pero lo dicho, tal y como está grabado esto yo creo que no es fácil de adaptar porque no tengo... Yo en vez de grabar del tirón como habéis hecho vosotros, que igual lo hago mal, ¿eh? Que puede ser, seguro que lo hago mal. Yo lo que solo hacen es dividirlo, o sea, realmente cojo, grabo párrafo a párrafo o frase a frase lo que me interese. Para luego ya ajustar o mover o toquetear y no tener que pelearme mucho. También es cierto que yo me he puesto en el contexto... Sí, a ver. Vamos a empezar por lo que me estáis pidiendo. ¡Hola, hola! A ver, si yo cojo, imaginaos, y le añado aquí. Insertamos un silencio de un segundo, ¿vale? Para intentar separar esto. ¡Hola, hola! ¡Comienza! Queda forzado. Se nota el corte. Claro. Por eso, como yo te digo, no notas el corte. Queda forzado porque desde el principio, la idea de esto era también hacerlo lo más rápido posible en el sentido de, pues eso, ponerme en el contexto de que tengo la idea, la quiero grabar y editar lo más rápido posible, porque puede ser que esté en la propia party, pues lo hago todo un poco más a cholón. Por eso, aquí hay algunos compromisos artísticos, digamos, para que el proceso sea más rápido y el resultado final no varíe tanto. Ese es el tema. Entonces, por eso, en mi caso, y yo ya lo tenía decidido de antes, empezar desde aquí. Desde aquí, que esto es lo peor que es el corte de una sintonía que no conozco, vamos a ver. Realmente, como la sintonía está y como no me preocupa, y como el contenido yo creo que va acorde y tiene su culpa en exceso, que la parodia no sea super fiel a la realidad. Por cierto, voy a aprovechar para coger este audio y comprimirlo, porque no va a hacer falta, comprimir explicación rápida, coger este churro y hacerlo más pequeñito sin perder información. Entonces, en mi caso, explicación rápida, técnica sobre las representaciones de onda, la onda sonora es básicamente esto, y luego lo que podemos hacer son compresiones a nivel micro y a nivel macro. Yo lo que voy a hacer es una compresión a nivel macro. Voy a coger estos picos de aquí y estos de aquí y los voy a comprimir, los voy a hacer más pequeños y luego voy a normalizar, que es básicamente expandir para que esto quede a todo lo que da. Un día, así, en otro taller, podremos explicar qué es este espacio y qué es esta escala, pero básicamente, para que os hagáis una idea de los bordes, tenemos el nivel máximo de audio que permita este sistema. Hay una charla grabada sobre el tema. Hay una charla grabada sobre el tema y está en el canal de Esteve el Señor Escuta, ¿no? Y tú ya, hace un año o dos. Hace un año es de alescar, efectivamente. Pero a mí es grabado bastante alto, ¿no? O sea, yo un día hablando con él, por ejemplo, de temas de grabaciones de voz, él comentaba que lo que solía hacer era grabarlo bastante bajo para evitar rollos de ruidos y demás. Y luego ya le subía. En este caso está grabado bastante alto porque está grabado en un sistema, básicamente, en una mesa de mezclas que tiene muy poco ruido y tiene ya su propia compresión. O sea, yo realmente esto lo comprimo un poco más porque quiero que dé un poco más de volumen. Bueno, más que de volumen, de sensación de volumen. Entonces, realmente lo podría usar así porque los programas de radio que este señor y yo grabamos en ese estudio, en esa mesa de mezclas, van sin compresión. Sin compresión en el sentido de que el resultado final, yo se lo envío a la radio y nadie se ha quejado nunca y está bien. Pero como quiero que me dé un poco más de sensación de volumen, al final cuando comprimes, si no comprimes mucho y si es razonable, lo que puedes conseguir es que en las partes más bajas suelen más. Y las zonas más bajas, digamos, de la voz suelen un poco más altas, entonces te da más sensación de volumen a pesar de que el volumen efectivo al final no lo es tanto. Pero bueno, yo creo que es una explicación como de mayor profundidad. Yo voy a utilizar aquí un compresor que no tiene mucho ajuste más allá de que le voy a poner que el nivel que quiero desde el que me comprima es menos 6. Y que la proporción va a ser muy alta, básicamente, para que en vez de hacerme compresiones dependiendo del nivel, me haga básicamente un corte así, fácil. Ya tengo por saco. Pero vamos, el uso de los compresores es como las personas, como los culos. Cada uno, usamos el compresor como quiere y eso. Pues ya veis que el resultado es como mucho más compacto. Le voy a dar a normalizar para que normalizar lo que hace es que los picos más altos se los sube hasta aquí. Como los picos más altos son todos, pues nada que haya de churro, más grande. Y a partir de ahí, pues hay una cuestión que hacer, que es ir bajando el volumen según vayamos hablando. Una de las cosas que podría hacer, y esto es más técnica que otra cosa, es simplemente bajar el volumen de la música de fondo. No mucho, pero bajarlo según empezamos a hablar. Y así pues bueno, lo tengo por ahí de fondo. Que esté presente, pero que tampoco moleste mucho. Y ya está. Y otra de las opciones, en los editores digitales, y en físico también se puede hacer, también existe, pero en los editores digitales es mucho más fácil. Es decir, decirle que me aplique un compresor a la música según vayamos hablando. Entonces, cuando hay algún espacio, que aquí no lo hay, pero cuando hay algún espacio, va a tender a rellenarlo. Os digo que aquí no lo hay porque el único silencio que había no lo ha quitado. Entonces, la primera aproximación puede ser esta. Hola, hola, comienza Tiempo de Encounter. El de las parties, el de la emoción, el clásico, el de la Euskal. Tiempo de Encounter. Aquí los disidentes los que discrepáis. ¿Creéis que esto suena a tiempo de juego o not yet? Lo suficientemente cercano, Borja dice que lo suficientemente cercano. Como parodia, como parodia vale, pero joder, le falta la garra de Pepe. Obviamente que las voces son las que son. Sí. Pero vamos, el primero que ha alzado la mano y diciendo, oye, que esto a mí no me encaja, le viene empezando a encajar. Bueno, bien. Voy a hacer la versión sencilla, luego si veo que tengo más opción, la hacemos más complejo. Hola, hola, comienza Tiempo de Encounter. El de las parties, el de la emoción, el clásico, el de la Euskal. Tiempo de Encounter. Bienvenidos a la fecha más esperada del año, bienvenidos a la Euskal Encounter. Vemos ya a los primeros participantes copando los pasillos centrales del B, que en fila para acreditarse y entrar. El... Yo es cierto que no estoy leyendo un carajo porque tener el altavoz aquí para allá es como no tener un altavoz. Entonces, me ha dado la sensación de que la música, a partir de cuando dice bienvenidos tal, puede estar un poco alta. Por eso, el segundo punto de la raya, a veces me salto cosas porque yo entiendo que la gente las entiende, pero no sé. Entonces, la línea amarilla que se dibuja encima de esta pista es el volumen, que lo puedo bajar un poco a descripción con esos puntos. Entonces, el primer punto sí que está un poco más alto, en el segundo ya me he ido a bajar un poco más el volumen. También es cierto que en estos, pues al final van a quedar como tres minutos, el oyente se va a quedar harto de esta sintonía. Porque tiene que ir alta, pero tampoco le quiero cansar mucho. Entonces, ahí el equilibrio también es muy subjetivo. ¡Hola, hola! ¿Cómo bien? Y sí, vamos a escuchar el inicio varias veces porque como yo tampoco he terminado... Os lo decía antes y os lo debo, en serio, lo estoy haciendo en directo porque tú estás sin montar, tal cual. ¡Hola, hola! Comienza Tiempo de Encounter. El de las parties, el de la emoción, el clásico, el de la Euskal. ¡Tiempo de Encounter! Bienvenidos a la fecha más esperada del año, bienvenidos a la Euskal Encounter. Vemos ya a los primeros participantes copando los pasillos centrales del break en fila para acreditarse y entrar. En el terreno de juego, Miguel Martínez. ¡Hola, Miguel! ¡Hola, Paco! Efectivamente, unas 2.000 personas están ya listas para dar comienzo a esta party en este soleado miércoles. Gracias, Miguel. Sin duda la cita que todos los 5.000 asistentes estaban esperando. Y ya tenemos el primer gol. ¡Ay, joder! ¿Qué me falta aquí? Venga, el pitido. Vamos a ir. No solo los pitidos, ¿no? Es que a mí me da que la música... Sí. Bueno, pues todo, más de esto. La música me parece como muy de continuidad y que la otra música, o las de la carrusol, ya si no es tan de continuidad, porque a lo mejor la suben en los momentos más... El pan, 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 pan... Sí, es cierto. Sí, sí. De hecho, en la presentación que hemos visto de Pepe, cuando él hace los silencios, sube la música. Pero es que aquí no hay tampoco mucho silencio, o sea... Si se quiere ser más perfeccionista, evidentemente, se puede subir esos silencios, pues se puede darle, pero también tienes el tiempo que tienes. Y, por ejemplo, en el momento de presentar al locutor, puedes cambiar otra sintonía, puedes poner la sintonía de la ronda informativa, o por la sintonía que ponen cuando entra a Paco González, que era justo cuando te has cortado al vídeo, si se quiere ser la sintonía. Efectivamente. Como os digo, como hemos puesto en el caso de hacerlo rápido, por simular hacerlo en una party, pues ese tipo. Vamos a hacer más el minuto y pasajero, más que el real, o sea, vamos a estar más cerca de la parodia que el original. Entonces, eh... Primero vamos a revisar estos pedidos, a ver a qué volumen están. Bajo, efectivamente, y lo vamos a subir. Punto para el que sepa, ¿qué dicen en Morse estos pedidos? En el original de Carlusel decía gol simplemente, y en el de tiempo de juego, gol y luego cope. O cope, gol y cope, vale. Venga. Vamos a ver cómo ingresa esto. Él, sin duda, cita que todos los 5.000 asistentes estaban esperando. Y ya tenemos el primer gol. ¡Ay, gol! Vale, eh, con los primeros 3 pedidos yo creo que nos va a sobrar, eh, hasta ahí. O sea, es suficiente. Porque también le vamos a freír al oyente con esto, entonces, pues vamos a usarlo con moderación, digamos, ¿no? Bueno, entonces, eh, también voy a hacer este ganchito más pequeño. Estaban esperando. Y ya tenemos el primer gol. ¡Ay, gol! En el pabellón, no. Gol de... No, estoy discrepando conmigo mismo, eh. Más pitidos puede ser mejor. Asistentes estaban esperando. Y ya tenemos el primer gol. ¡Ay, gol! En el pabellón, no. Gol de los participantes. Un reducido grupo a... Ya, el hecho ya de poder ver los pitidos con cada vez que dices gol, porque es el pii, pii, pii... No, 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 eso está fuera de todo, me alcance. Lo que sí que quiero hacer es que los pitidos no vayan muy adelantados, porque habitualmente les pisan, pero tampoco les pisan mucho, entonces... Esperando. Y ya tenemos el primer gol. ¡Ay, gol! En el pabellón, no. Gol de los participantes. Un reducido grupo ha conseguido entrar al pabellón antes de tiempo. Espera, espera, espera. Anulado, anulado. La organización lo saca y retrasa la apertura. Claro, en la retransmisión original, aquí ya, cuando ha empezado el gol, no tienes sintonía. En el fondo no tienes nada. Tienes ruido de fondo. Ruido de... Ruido de... Ruido de diagético del estadio, de bancos, ¿no? Diagético, o sea, del sitio en el que está. Es otra cosa, es que no voy a hacer, porque suponte que tengo que entregar esto a las dos. Pues no. Vamos a ir alejando. ¡Una hora! De momento, participantes cero, organización cero. De momento, la party continúa. Estamos viendo un juego elegante. ¿Algo que destacar, Miguel? Sin duda, destacamos para bien las donaciones de los asistentes. El bus del banco de sangre lleva toda la parte abarrotado y las donaciones no cesan. Una actuación brillante de los participantes. Sin duda, un gran ejemplo. ¡Ojo que llega el gol! ¡Gol! ¡Ojo que llega el gol! Vale. Volvemos a poner los pedidos. Y vamos a ver. Un gran ejemplo. ¡Ojo que llega el gol! ¡Gol! Voy a ponerlo un poco más tarde. Ejemplo. ¡Ojo que llega el gol! ¡Gol! De la organización. ¡Gol en debates! Los participantes corren sin rumbo buscando la actividad, pero nadie sabe dónde está. Repito, nadie lo sabe. Y efectivamente lo han escondido lo más posible en la zona de podcast. Nadie había llegado hasta ahí antes. Participantes cero. ¡Organización 1! ¡Todo un gol! ¡Todo un gol! ¡Desde luego! ¡Tenemos más jugadas! ¡Tenemos más jugadas! ¡Continúan! Bueno, aquí ya se nos está yendo todo. La sintonía se está terminando. Nosotros nos hemos perdido en el viol. En los carrusoles nunca se meten... No tengo ni idea. Creo que siempre, como presentador que está en el estudio, comunican con alguien que está afuera, pero nunca entra la intervención, por ejemplo, de un jugador que dice... Bueno, ¿cómo te has visto? Como, yo qué sé, en un descanso, en un... Sí. Habitualmente, que esa es otra de las opciones para... tirar de esta idea habitualmente, al final de los partidos, se hacen las entrevistas de zona mixta, que es cuando los futbolistas están cansados, actos en el carajojones, tienen que atender a la prensa y dicen muchas tonterías. Sobre todo por meter una tercera voz, a lo mejor la semana. Sí. ¿Alguna ronda informativa a alguno de estos partidos? Correcto. Ya no... Ese es el tema. Que estamos en medio de una... Ya se cambia el informato. Sí, eso es. Tendrías que darle otra visión. Tendrías que ir directamente a la entrevista de zona mixta. Era otra de las ideas, pero es una idea totalmente distinta. Pues eso, que ahora mismo esto se nos está yendo. Vamos a ver cómo recuperarlo. Primero, lo que he comentado de la sintonía antes, me va a pasar y es crónico que me pase. La sintonía dura lo que dura. Esta sintonía, y voy a volver a ella, tiene un punto donde se puede hacer seguro. Que es... Desde el principio... Desde ahí. Que es el principio que he cogido del este. Y luego hay otra vez que hace lo mismo. Ahí. No es exactamente igual, porque pillan aquí con un redoble de algo. Pero más o menos nos puede servir. Más o menos. También es cierto que ahora va a estar de fondo, entonces no me preocupa tanto qué se oye en concreto. Ahí. Le he puesto dos marcadores porque luego los marcadores los veo en el multipista y puedo acortichar un poco. Y luego está la necesidad de que necesito la sintonía hasta el final del todo. Entonces, me voy a poner por aquí y voy a ver si la iluminación bendita me hace que solo necesite repetirla una vez. Y si no, me joderé, me aguantaré y la repetiré dos veces. No hay problema. Vale. Más o menos estamos en esto. Yo por algo en mi sentido, porque arrasarla en la Virgen no sirve para nada. Y en este caso tampoco. A lo mejor estás rezando a la equivocada. Seguramente. Yo apostaría por ello. Pero bueno, quién sabe. Efectivamente, me va a quedar corto. Y el bucle entero no lo puedo volver a hacer porque ya veis lo que dura. Y si no ponés la música cuando hacen los pitidos, por lo final estás más atento al pitido. Y ahí coges un poco uno. Pero bueno, tampoco me preocupa. Eso, el bucle es básicamente el cacho. El cacho dura un minuto. Y aquí no tengo otro minuto que rellenar. Tengo un minuto. Por eso te digo que cuando los pitidos cortas y cuando cortas los pitidos, vuelves a poner el gol. Sí, pero... Y ahí coges ahí ese pequeño cacho. Es más farragoso. Lo que voy a hacer es, en algún momento que haya un gol, que será aproximadamente por aquí, yo creo que por aquí hay un gol, cortar otra vez la sintonía en dos. En ese punto la sintonía está en un momento más relajadito y el gol me va a servir para... Cacho relajado de la sintonía, con cacho relajado de la sintonía, son a par y que no se note. Es la trampa de la necesidad de velocidad. Vamos a ver cómo ha quedado esto. Sin duda destacamos para bien las donaciones de los asistentes. El bus del Banco de Sangre lleva toda la parte abarrotado y las donaciones no cesan. Una actuación brillante de los participantes. Llevamos sin duda. Un gran ejemplo. ¡Ojo que llega el gol! ¡Gol de la organización! ¡Gol de debates! Bueno, por cierto, aquí mi querido editor me está marcando que me estoy pasando de volumen todo el rato. Todo el rato quiere decir que... Un gran ejemplo. ¡Ojo que llega el gol! ¡Gol de la organización! Que esto está saturando en la práctica. Como estamos en audio digital, no es tanto porque este editor en concreto me permite pasarme del cero y no me va a hacer muchas putadas. Pero en algunos otros editores, como por ejemplo en Cubase, puede ser un problema porque satura. O sea, genera él la propia saturación digital. ¿Por qué? Yo qué sé. Así que eso lo tendremos que arreglar después en el momento de los pitidos. ¿Cómo? Pues no lo es. Habrá que bajar algo. Habrá que bajar la voz o habrá que hacer algo. ¡Gol de la voz! O los propios pitidos. ¡Gol de debate! También es cierto que le estoy sumando aquí a algo que... ¡Gol de la voz! ¡Gol de la voz! ¡Gol de la voz! De por sí ya está rozando el menos tres. Tengo tres decibelios para meter los pitidos. Y los pitidos, pues, pues, también están altos. ¡Gol de la voz! Continuar a ver qué nos ha de decir. Lo más posible en la zona de podcast. Nadie había llegado hasta ahí antes. Participantes cero. Organización uno. Todo un gol, todo un gol, desde luego. Tenemos más, más jugadas. Tenemos más jugadas. Continúa el juego en el campo. Pero, 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 ¿qué está pasando? ¿Qué? ¿Qué? Quizá, quizá, como a él nos hemos ido un poco... Oh, tenemos más, más jugadas. Tenemos más jugadas. Vamos a quitarme aquí esto. Y vamos a enlazar con él. Pero, ¿qué está pasando mío? Porque como ya no tiene sentido, o sea, ya nos hemos ido, por lo menos que no haya dos, tres segundos de descoordinación. Ojo, en el campo, pero... De hecho, voy a intentar solaparlo. En campo, pero... Con ese E. Me lo he echado para ver mi miedo, a ver, ¿eh? Estos colombos. No, 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 no. A ver, no os preocupéis, no os preocupéis. Que entiendo que mientras estoy cortando... Pues más, más. Esto es como cuando vas a la carnicería, ¿no? Cuando te estás cortando con mucha conversación. No puede haber ahí. Pero luego, tenemos más, más jugadas. Pero, 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 ¿qué está...? Uh, qué mal ha quedado eso, ¿verdad? Vamos a ver, ¿qué he hecho? ¿Qué he hecho? Pues, pero... Es que básicamente ese E no es rescatable. He pensado que iba a servir, pero no. Más jugadas. Pero, 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 ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? Cuéntanos. Qué feo esto, qué feo. Así no, 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 así no. Los participantes han visto en pantalla el vídeo de marica y no hacen más que corearlo. Pero, el árbitro no va a hacer nada. ¿Amarilla? ¿Amarilla? ¿Pero, pero qué significa esto? No me lo pregunto, es que yo no tengo ni idea. No sé ni lo que es una amarilla en esto. Bueno, en cualquier caso, continúa el juego de la rescate. De momento, empate a uno. Y, ojo, que llega el gol de acreditaciones. Vale, ojo, que llega el gol de acreditaciones. Vamos a ver otra vez con los pedidos. Al final, con todo lo mismo. Continúa el juego de la rescate. De momento, empate a uno. Y, ojo, que llega el gol de acreditaciones. Gol de acreditaciones. Gol de la organización. Un participante ha comprado una camiseta y enseguida ha visto que la impresión es madísima. Horrible, de lo peor que ha visto en años. El participante ha salido escaldado y con 10 euros menos. Vale, lo que comentaba antes. Voy a aprovechar este gol para disfrazar que tengo muchos problemas con la sintonía. La sintonía me la voy a llevar aquí hasta el final. Vale. Lo ideal sería, más o menos, que la sintonía en cuestión termina tal que así. Es el chiquipón. Y, digamos, me encaje con... A todos, tiempo de encounter.